hola qué tal amigos de noticias cómo están todos ustedes si apoyas al equipo de tigres dale like a este vídeo si apoyas al equipo de tigres llegamos al día más esperado en este vídeo voy a darte los canales los horarios y dónde ver el partido de tigres versus los ángeles amigos la final de campeones cup 2023 que primeramente voy a darles a ustedes los horarios de este partidazo que para méxico centroamérica va a comenzar a las 9 pm panamá colombia perú ecuador 10 pm estados unidos bolivia venezuela cuba puerto rico república dominicana 11 pm argentina uruguay chile brasil estamos hablando de noticias que va a comenzar a las 12 pm o mejor dicho las 12 de la noche en españa 4 am ya del día siguiente muchos me dicen que a dónde van a transmitir este partidazo de tigres versus los ángeles ok amigos noticias lo pasarán para méxico por la señal de tv azteca deportes o por la señal de tu udn que es para toda latinoamérica la gente que está en estado los unidos pueden ver por tu udn y usa o por apple tv max amigos si lo quieren ver totalmente en vivo y gratis nada más tienen que suscribirse a este canal amigos está pactado para darse el miércoles hoy 27 de septiembre de este año 2023 déjenme saber en la caja de los comentarios a cuál de estos dos equipos estás apoyando y de qué ciudad o de qué país nos están viendo todo en la caja de los comentarios bueno amigos de noticias esta es la información que yo les tengo por el momento yo soy enterate con victor y nosotros nos vemos hasta en el próximo video el video